Vamos a la página número 7 del manual Bien, nos van a, como mencionan las diferentes barras que tenemos Tenemos la barra estándar que es la barra superior Tenemos la barra de dibujo En la parte de abajo tenemos el indicativo de la exposición del curso Estamos en la página 7 y estamos viendo la figura 2 en 1 En la parte de abajo tenemos la pantalla de background y ahí empiezan las descripciones de cada una de las personas Aparece lo que es la barra de menú Dice que contiene todas las funciones de background en forma de menús La barra de herramienta estándar tiene los iconos de las funciones utilizadas más frecuentemente en la barra de menú La barra de herramienta estándar tiene todas las funciones utilizadas más frecuentemente en background La posición del curso contiene las coordenadas XG de la posición del curso basándose en que la parte inferior izquierda de la pantalla es 00 despvoltante XG de la izquierda de la derecha es 00 CHaaaah heluo Gracias. Gracias.